Música Damas y caballeros, seguidores y suscriptores de su canal de Netanino El día de hoy vamos a hacer un video tutorial sobre el tema de electrónica e informática El tema en cuestión va a estar orientado a los paneles con matriz P10 Esta matriz P10 son módulos que vienen listos y se puede utilizar para hacer un letrero Sea corredizo o pasante, fijo, poner la hora, etc Estos módulos o estos paneles que se visualizan en las calles Ya sean pantallas chicas o pantallas gigantes Vienen con un controlador de este tipo Son pequeños paneles o controladores que pueden ser hasta programados por el puerto USB Llevan una batería para guardar prácticamente la hora O sea que son conservadores del RTC Tienen un cable USB Unos metales para fijar en la base Fuente de poder Cable de datos Cable de poder Marcos Y entre otros Cada uno de estos paneles son de 16x32 Y acá por ejemplo se está hablando de un panel P10 de 16x32 Eso significa que vienen varios Es decir 32 más 32, 64 más 32, 96 Estamos hablando de 3 paneles Pero el día de hoy no tenemos ningún componente de esta naturaleza Solo tenemos el panel Esto porque el día de hoy se nos ha presentado Y ya había ocasión de encontrarlo Un panel de estos Es monocromático de color rojo Puede ver aquí Y hemos pensado programarlo con un microcontrolador Buscando la información del caso Nos hemos dado con la sorpresa que podemos hacerlo Con microcontroladores de propósito general O sea microchip o Admel Los dos son los más conocidos Ya que también la otra compañía Motorola y ST los hacen Y buscando más información Nos hemos dado cuenta que O nos hemos dado con la sorpresa De que hay librerías listos para hacer textos con un Arduino Con una tarjetita de esta naturaleza Unos cablecitos Y ya podemos hacer Para alimentar Vamos a utilizar una fuente de poder de 5 voltios de uso general Ya que vamos a hacer un prototipo Vamos a abrir esto de acá Con esta tarjeta lo vamos a abrir con Arduino Luego de ello podemos hacer una tarjeta PCB Específicamente con los conectores Exactamente para esta tarjeta Es decir para su cable de datos Ya que actualmente no contamos con un cable de datos Para ello hemos armado un tutorial en nuestro blog Y vamos a utilizar este material Y estos materiales que vamos a juntar Para hacer este trabajo de modo muy sencillo Accedemos a nuestro blog NetandinoBlogspot.com Y tenemos acá matriz de LED P10 Es decir control de paneles P10 con Arduino El más sencillo, el más fácil y el más práctico Entonces vamos a hacer este panelcito Y la literatura dice que el P10 es un arreglo de 512 pixeles Es decir 16 filas y 32 columnas Gracias a estas librerías Y el Arduino resulta muy fácil Que empecemos a crear nuestro propio panel Y para ello también tenemos las características De este panel De este módulo O panel como quiera llamarse Y tenemos todos los datos informativos Acá tenemos el panel Uno similar al que tenemos Simplemente cambia el color O alguna presentación Que se yo Acá está la imagen O lo que mostramos Y los pasos a seguir Vamos a hacer lo siguiente Primero debemos conocer el Arduino Que tenemos Y para eso Hemos agregado una imagen Para porque las librerías Que los hacen Simplemente nos asignan conectar al pintal O al pintal Etcétera Entonces este Arduino Se comunica por Interfaz SPI Y para ello Tenemos que saber Que por SPI Vamos a utilizar Diferentes puertos Por ejemplo Señal de datos Señal de clock Es decir Un interfaz De comunicaciones Y luego tenemos En el 7 Digo en el 6 Un control de ancho de pulso Entonces Conociendo esto Ya podemos Llegar a esto Luego vamos a pasar Que Vamos a conocer más Al módulo De que cosas tiene O que partes Tenemos El dato de entrada En este lado Y dato de salida A este lado de acá Tenemos Un Un 74HC 264 Luego tenemos El 138 El 04 Y 4 595 En esta parte Se duplica esto En la parte superior Y se refleja En la parte derecha En la parte inferior Es decir Y tenemos Unos MOSFETs Controladores Para Poderlos Conmutar A alta velocidad Esto es todo Un circuito Por Modulaciones De ancho de pulso Subidas Y bajadas Podemos Ir Controlando A este Módulo Luego vamos A conocer Los pines Es decir El pin out De la tarjeta Acá se puede ver Claramente Tiene el primero Tiene el primero Obviamente Es el pin 1 Es el Enablet Luego nos dicen Que los siguientes Son GND Es decir Tierra o masa O la parte negativa O la parte negativa Porque solo se trabaja Con dos polaridades Aquí Entonces tenemos acá Y luego nos pasamos Al otro frente Tenemos El A aquí Y luego Viene el B Que está acá Luego el pin size Que no se utiliza Tenemos La señal de clock Señal de Set clock Me imagino No recuerdo Clock 1 Clock 2 Pero este es otro Tipo de reloj Y tenemos un Esto debería de ser Dato Señal de clock Y reset Y acá podemos ver Claramente Que esto es el Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Entonces el pin 1 Es el Enablet Y el siguiente Son masas O negativo O tierra GND El otro frente Tenemos El A B Direcciones Luego tenemos El CLK El SCLK Y el R Que es reset Se pueden ver Acá En la misma Tarjeta Luego vamos a ver La comunicación En si De como se va A comunicar Es decir 6 con 2 7 con 4 Y sucesivamente Para mas Para mas claro Para que sea Mas claro La cosa Acá tenemos Los pines del Arduino Y los pines del P10 Entonces Luego vamos a A instalar Las librerías Que vamos a bajar Que ya tenemos Aquí Obviamente Vamos a dejar Acá Para que puedan Descargar Y dejamos La contraseña También Entonces hemos Actualizado El blog Y ya dijimos Que damos La ruta De las librerías Instalar Las librerías De arduino Adjuntos Acá Es Simplemente Lo que debemos Hacer es Entrar A las librerías Y solo Copiar El fuente Si no Si no Tuviera El SPI Puede Adjuntarlo El SPI Y si no Tuviera El timer Puede Adjuntar El timer Normalmente El arduino Lo trae Ya el SPI Y el timer Entonces simplemente Copiamos La fuente Del P10 Para entrar A El origen De la librería Es por acá Le damos Botón derecho A ver Ubicación Del archivo Nos dicen Acá Librerías Y pegamos Acá Reemplazar Los archivos Si Reemplazar Si es Me pide Reemplazar Porque ya había Puesto acá Instalamos Para los que tengan Inconvenientes También dejamos La ruta Del arduino Aquí Y luego Vamos al Paso 5 El paso 5 Sería Abrir los ejemplos Y compilar En la tarjeta De arduino Cerramos esto Cerramos esto Cerramos Todas las carpetas Para no generar Líos Vamos nuevamente Acá Y vamos a A líneas Abrimos Esto de acá Y compilamos A nuestra tarjeta Listo Ya compiló Ya subió Entonces Lo que queda es Acá también Hemos dejado Todo el código Lo que queda Es conectar Para ver Así Cómo funciona Entonces Esta parte De acá Vamos a hacer En otro video Pausamos acá Mientras nos Acomodamos Gracias De acá Gracias. 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 Gracias.